5 y 50 en punto de la mañana, amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días y bienvenidos a Central de Noticias ATV. ¿Cómo estás, Alicia? Muy buenos días, muy buenos días y bienvenidos hoy martes. Tenemos muchísima información para compartir con ustedes. Nos vamos a la pausa rapidito, pero al regresar vamos a mostrarles imágenes de lo ocurrido en Ica, realmente indignante, como un hombre termina golpeando salvajemente a su esposa y frente a sus pequeños hijos. Pero el final de la historia es realmente increíble. Y además, al volver, miren ustedes lo que ha ocurrido en horas de la madrugada con este incendio. que se produjo en una maderera en el distrito de Villa María del Triunfo. Tenemos todas las imágenes, nuestros equipos han estado en el lugar y vamos a compartir con ustedes cómo es que trabajaron los bomberos para aplacar las llamas. Y también, ¿quién es este hombre que fue asesinado de más de 20 disparos en la bajada? Armendariz. Se lo contamos tras la pausa aquí en Central de Noticias ATV. 5 y 57 de la mañana, estamos ya en Central de Noticias ATV. De inmediato, ve usted como una riña dentro de una discoteca causó que dos hombres se agarren a golpes en plena calle. Tenemos las imágenes. Estos jóvenes en estado de ebridad protagonizaron una violenta pelea callejera tras salir de un local nocturno en Chimbote. Una cámara de seguridad registró el vandalismo con el que estos sujetos se enfrentaron intercambiando patadas y puñetazos. Una mujer y otras personas trataron de calmar la intensidad de la agresión, pero poco pudieron hacer, pues los jóvenes, quienes tuvieron problemas dentro del local, no dejaron de agredirse físicamente. Serenos y agentes del orden los intervinieron para trasladarlos a la comisaría por alterar el orden público. Las cámaras de seguridad también captaron un robo, pero esta vez en Trujillo, donde un sujeto sustrae sin problemas una laptop de una veterinaria. El sujeto se hizo pasar como fiscalizador municipal para supuestamente realizar una inspección de defensa civil en el negocio ubicado en la localidad de La Esperanza. Aprovechando un descuido del personal, tomó la computadora. Luego de unos minutos, se retiró de la veterinaria sin levantar sospechas. Ya casi llegamos a las 6 de la mañana, es momento de presentarle nuestros titulares. Pero ese incendio consume toda una fábrica de madera, alrededor de 10 unidades de bomberos, lograron controlar la emergencia, que dejó más de 20 mil soles en pérdidas. Como para no creerlo, mujer que en casa se convierte en víctima de feminicidio frente a sus hijos, perdonó a su pareja y retomó la relación. Ambos recibirán urgente tratamiento psicológico. Procuradora Ampuero habla fuerte y claro. Dijo que no cederá ante condicionamientos de Odebrecht. En tanto, Alan García y Enrique Cornejo fueron denunciados por el caso Metro de Lima. Sismo político entre Venezuela y Perú. Canciller del país de enero insultó a Pedro Pablo Kuczynski por su discurso sobre crisis en gestión de Maduro. Gobierno Nacional presentará nota de protesta. El crimen en la bajada Armendariz sería por un ajuste de cuentas. Camionetas con lunas polarizadas siguieron en todo momento a alias Edu, quien fue acribillado de más de 25 disparos. Ni los cementerios se salvan de los desbordes de ríos. Paudal de Asia Puebla afectó decenas de viviendas que resultaron bajo el barro y piedras en el sector El Platanario. Y atención porque es alarmante la situación en Villa María del Triunfo por estos cerros de basura. Vecinos ya no saben qué hacer ante inmundicia que está hasta en los alrededores de los centros de salud. De inmediato tenemos información en vivo con Paul Jiménez. Nos tienen los detalles de lo ocurrido durante esta madrugada, el asalto a un colegio. Paul, ¿qué ha ocurrido exactamente? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Maricel. Lo que tenemos aquí a continuación es la escena de un robo. Lo que ha pasado en este colegio San Norberto es un colegio parroquial aquí en La Victoria. Vemos que la chapa no ha sido violentada. Son los primeros indicios de lo que sucedió. Pero aparentemente han sido dos sujetos que llegaron con la llave de este local, de la puerta de este local. Obviamente dicen que había un carro negro estacionado en esta zona. Sin embargo, lo que robaron al interior fue las oficinas del sacerdote, que es el encargado de este colegio. Obviamente no se llevaron nada, pero lo que vamos a ver aquí es que, por ejemplo, los testigos primarios de este hecho fueron los vigilantes que están en esta caseta. Estamos recorriendo el perímetro de este lugar porque este colegio tiene dos accesos. El primero que mostramos aquí, y este es el lugar donde los vigilantes habrían observado la situación, habrían alertado también a la policía que llegó de inmediato. Y por esta zona, inmediatamente por acá, donde también está la policía, donde está el escuadrón del 105, es donde se encuentra también la oficina del sacerdote, que es el encargado de este lugar. Entonces, nosotros estamos tratando de buscar más información. Vemos que el 105 ya ha llegado. ¿A qué ocurrió exactamente, Paul? Esa es la puerta principal de acceso. Esto ocurrió más o menos a las cinco y media de la mañana. Estamos a solamente minutos, quizás un poco más de media hora, de ocurrido este hecho. Lo cierto es que la policía está indagando. Nosotros en cualquier momento vamos a tener mayor información. Es probable que quizás hablemos también con el sacerdote, el encargado de este colegio parroquial, el Sarno Huberto, que está aquí. En la Victoria se llevaron dinero en efectivo y los delincuentes, que se presume fueron uno o dos, utilizaron una llave, al parecer serían de gente de confianza, de este colegio parroquial. ¿Se sabe cuánto dinero se habrían llevado y si tal vez también lo hicieron con algunos objetos? Eso todavía está en materia de investigación. Lo cierto es que la policía está averiguando todavía. El sacerdote se encuentra precisamente en la parte alta. Vemos aquí, por ejemplo, en esta zona. Este es donde la oficina, el dormitorio del sacerdote encargado de este lugar. Y obviamente él ya estará en estos momentos hablando con la policía para determinar cuánto es el monto de lo robado. Y obviamente sí es que se llevaron otros objetos de valor también. Paul, ¿sabe si ya iniciaron clases en este colegio? Bueno, por el momento no, pero al parecer ya se iniciaron las matrículas en el transcurso del día. Es probable que también empiecen a llegar padres de familia para poder, digamos, traer a los cursos vacacionales que tienen los chicos. O probablemente también ya estén empezando las clases a más tardar en las próximas semanas. Me preocupa que sea a las 5 y 30 de la mañana, Paul, casi ya cuando inicia el día. Y cuando está en la esquina una caseta de seguridad en la que la gente sí vio lo que estaba ocurriendo. Dio aviso hacia la policía, pero se dio cuenta que estaban estos dos sujetos y nada pudo hacer para detenernos. No, al parecer estos vigilantes como son los que están aledaños a una vivienda no tienen armas. Y obviamente si es que estos sujetos estarían armados probablemente nada hubieran podido hacer tampoco. Lo único que sí hicieron fue llamar al 105 que de inmediato se acercó a este lugar para poder tomar perímetro y poder ver qué cosa había sucedido. Ellos están al interior ya indagando con el cargado, el sacerdote de este colegio parroquial. Así que en los próximos minutos probablemente tengamos mayor información al respecto de lo que ha sucedido, el monto de los robados. Y si los que entraron a este lugar son conocidos o no, porque tener una llave ya es algo sospechoso. Entonces hay muchas conjeturas que todavía la policía va a determinar en los próximos minutos. Y nosotros estaremos en contacto contigo, Paul, para que nos cuentes esos detalles, la información que la policía pueda dar. Pero sobre todo el encargado, el sacerdote, porque han entrado hasta su oficina. Se han llevado dinero en efectivo de su oficina y sin forzar ninguna cerradura. Eso es lo sorprendente. Así que, Paul, en instantes vamos a volver contigo también con la información desde La Victoria. 6 y 5 de la mañana, Alicia. 6 y 5 de la mañana y de inmediato quiero contarles lo que ocurrió mientras usted dormía. Mientras todos descansábamos en horas de la madrugada, un incendio de grandes proporciones consumió toda una fábrica de madera en Villa María del Triunfo. Las pérdidas ascienden a 20.000 soles. Es una emergencia que alarmó a los vecinos de Tablada de Lurín en Villa María del Triunfo. Una fábrica de madera ardía en llamas. Más de 800 metros que quedaron en escombros. El negocio también funcionaba como vivienda. Afortunadamente, nadie resultó herido. Sí, de hecho se ha perdido todo, nuestras herramientas de trabajo y muchas cosas más. Diana Cornejo asegura que las pérdidas materiales ascienden a más de 20.000 soles. Los bomberos llegaron al lugar para aplacar el siniestro. El techo de calaminas ha caído. Tenemos que apagar las brasas que están por debajo de las calaminas. Ya todo está en escombros en estos momentos, solamente hay que remover. Las causas que originaron este incendio aún están en materia de investigación. Seis de la mañana con seis minutos, ya ha sido plenamente identificado este sujeto quien fue acribillado en Miraflores en la bajada Armendariz. Se trata de Luis Fernando Moreno Cenepo. Había estado preso por robo agravado y tenencia ilegal de armas. Lo siguieron desde el momento en el que salió de una discoteca en Barranco. El objetivo era acabar con su vida. Para Luis Fernando Moreno Cenepo, la suerte estaba echada. Un grupo de sicarios lo esperó en la puerta de una conocida discoteca en Barranco, hasta donde la víctima habría llegado a divertirse la noche anterior. La hipótesis apunta a que Luis Fernando Moreno habría estado en este lugar minutos después de las cuatro de la madrugada. Abordó su camioneta y dio la vuelta completa a esta plaza Butters en Barranco. En todo momento fue seguido por dos camionetas negras. Luis Moreno avanzó por la avenida Lima, mientras que los asesinos le venían siguiendo los pasos a bordo de dos camionetas negras 4x4 de lunas polarizadas. Finalmente, la víctima llegó a la avenida Catalino Miranda y giró hacia la izquierda, rumbo a la vía expresa. Moreno Cenepo estuvo preso en dos oportunidades. En 1997 fue sentenciado por el delito de robo agravado. Y en el 2007 regresó a prisión por tenencia ilegal de armas de fuego. El auto en el que fue atacado estaba registrado a nombre de Leslie Karen Arrasco de Cubas, quien evitó dar declaraciones. En estas imágenes posteriores al ataque, se aprecia Moreno con una cadena de oro en el cuello. También luce una pulsera del mismo metal en la muñeca derecha, así como un reloj valorizado en miles de soles. Finalmente, como si se tratara de un presagio, la víctima llevaba un bate de madera que no pudo usar para defenderse de las balas de los sicarios. Más de 20 cámaras de seguridad ubicadas en las viviendas aledañas a la ruta que siguió la víctima habrían registrado el paso de los sicarios siguiendo el auto donde iba Luis Fernando. La policía ya solicitó las imágenes para tratar de dar con los responsables. Bueno, según las primeras pesquisas de la policía, fue un hecho por ajuste de cuentas. Cerca de 40 casquillos de balas se encontraron en la bajada de Armendariz. 22 de ellos dieron muerte a este hombre. Pero ¿quién era Moreno Cenepo? Él era conocido en el mundo de Lampa con el alias de Chato Edu. Integró incluso una peligrosa banda de marcas sembrando terror en la ciudad de Lima. La policía ahora analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar la camioneta que lo siguió y desde donde bajaron sus verdugos. Integró la peligrosa banda, los marcas del Jockey Plaza. Desde allí, Luis Fernando Moreno Cenepo, alias Chato Edu, participó en los más violentos asaltos. Uno de ellos registrados por ATV Noticias. Fue llevado a la DININCRI junto a Luis Moreno Cenepa y Denis Medina Broc. Estarían implicados en conocidos asaltos realizados en las inmediaciones de la avenida Javier Prado. El más trágico ocurrió el 28 de febrero. Carlos Zabaleta fue asesinado en San Luis. Se dedicaba a la compra y venta de vehículos. Fue asaltado tras una transacción. Pilar Ramos fue otra de las víctimas. El 30 de enero recibió un impacto de bala tan grave que se le amputó una pierna. La contadora había sacado del Banco de la Nación 200.000 soles. Fue asaltada en el Puente de Quiñones. Tras un paciente seguimiento, Luis Fernando Moreno Cenepo fue detenido. Acá lo vemos esposado al interior de la DINCRI junto a su cómplice. Ambos acusados además del secuestro al paso de un ciudadano chileno. Agentes de la División de Homicidios de la DINCRI llegaron hasta la vivienda de la víctima. No sé qué es lo que habrá pasado. Lo único que me he enterado ahorita es que le han matado a mi cuñado nada más. No sé más. Lo único. No, ahorita solamente tiene una hija nada más, pero ahorita no está ahí acá. Él más que todavía no vivía acá, vive creo, porque no se le veía. No, no, no lo vivía. No, no lo vivía. Dejó de niño, sí, no lo hemos conocido, hasta que se casó, tuvo su compromiso. Ya se fue, ya no vivía acá ya. No, ya hace tiempo, ya como dos años, tres años, ya no lo vemos a él. La DINCRI logró retirar estas cámaras instaladas en el vehículo y ya analizan las imágenes para dar con los responsables. Mientras que algunos familiares llegaron a la morgue para retirar el cuerpo. En todo momento evitaron dar declaraciones. 6 y 12 de la mañana, es momento de hacer una nueva pausa, pero no se mueva porque al regresar le vamos a tener detalles en vivo de lo que está ocurriendo tras el desborde del río Asia, porque hasta cementerios se han visto afectados. Información en vivo al volver. Pero también vean ustedes la brutal golpiza que recibió una mujer de manos de su pareja. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó después de esta tremenda, tremenda agresión? Lo denunció, regresó con él, pues se lo contaremos luego de la pausa. Además, continúa la polémica sobre el discurso del pastor del movimiento misionero mundial. Él ha salido a defenderse de lo mencionado. ¿Qué dijo exactamente? Se lo comentamos tras la pausa aquí en Central de Noticias Atención. 6 y 19 de la mañana, ustedes van a ver en las siguientes imágenes como una mujer ha sido víctima de una brutal golpiza por parte de su pareja y encima, frente a sus pequeños hijos que intentaban defenderla. Ella lo denunció por intento de feminicidio, pero después de algunas horas, lo perdonó y hasta retomaron la relación, porque ella misma se echó la culpa de lo que había sucedido. La atacó brutalmente. Tras lanzarlo al suelo, el sujeto continuó golpeando a su pareja. El hijo de ambos, un adolescente, interviene. El menor intenta separarlos, pero su padre no entiende razones. Arremete con patadas y puñetes. Otro hijo de la pareja, un niño de solo 4 años, sale en defensa de su madre, dando manotazos a su progenitor. Con estas violentas imágenes, la mujer acudió a la comisaría de ICA a denunciar a su cónyuge por tentativa de feminicidio. Luego de ir al puesto de ropa del agresor, donde ocurrió el hecho, las autoridades descubrieron que poco antes, la mujer lo atacó, como también captaron las cámaras de seguridad. Una y otra vez, golpeó al hombre con un gancho de ropa. Para sorpresa de todos, los esposos, Jesús y Leslie, se reconciliaron. Con lágrimas y besos de por medio, se pidieron perdón en especial a sus hijos. A ambos nos agredimos, pero ya ahora todo está aclarado. Nunca más le voy a levantar la mano a mi esposa. Nunca más, señor. Sin embargo, estas acciones y promesas no bastarían. La pareja tendría que recibir un tratamiento psicológico para evitar este tipo de agresiones y puedan terminar en tragedia. Increíble, realmente. 6 y 21 de la mañana y ahora vamos a mostrarles la otra cara de Asia. Y es que el río, del mismo nombre, se ha desbortado a la altura del kilómetro 100 de la Panamericana Sur. Y ni el cementerio de la zona se salvó de la inundación. Maquinaria pesada ayuda ya en las labores de limpieza. Cultivos dañados, familias que lo han perdido todo. Y un cementerio sumergido en agua. ¿Qué han utilizado ustedes para poder...? Combas para romperlo. ¿Cuánto tiempo les han demandado...? Menos de 20 minutos, media hora casi, para romperlo. Pero ya, con la presión, ya se está... Esta es la cara de Asia Pueblo en el kilómetro 100 de la Panamericana Sur. El río, del mismo nombre, se desbordó llevándose todo cuanto pudo. Eran cerca de las 2 de la mañana. Como podemos apreciar, se ha perdido prácticamente todo. Las cajas con algunos enseres están completamente mojados. Los artículos electrodomésticos han tenido que ser elevados para que no puedan ser dañados. Sumergidos en el barro, pobladores del Platanal intentaban recuperar sus objetos. Mientras que en los anexos Santa Rosa y de la esquina ven perdida su cosecha. Yo tengo mi chacra de durazno, está en plena producción cosecha. ¿Ya? Y una parte se ha venido por la mitad, casi como 5.000 metros. ¿Cómo se ha perdido? Sí, esa parte, sí. El desborde del río ha llegado hasta el cementerio municipal de Asia. Miren ustedes nada más cómo es que el nivel del agua ha llegado a ingresar a cada uno de los nichos. Inclusive, las inscripciones de cada uno de ellos es totalmente imposible poder verlos. Además, los floreros como estos, en donde familiares han dejado para poder poner las flores, están completamente llenos de lodo. El agua llegaba hasta las rodillas. Desplazarse entre pabellones era posible si nos sujetábamos de los nichos. Descalzos, familiares de los difuntos llegaban al cementerio para ver los daños en los espacios de sus seres queridos. Pues, ¿cómo voy? ¿Cómo entro? Yo soy un anciano de 85 años. Nada, pues no se puede hacer nada. ¿Quién es? Mi abuelita y mi abuelo. Prácticamente es imposible ni siquiera uno acercarse. Hacerle limpieza, así, hacerle algo, claro. Miren, ¿de qué altura está el agua? Una situación que aseguran pudo evitarse. Y el responsable acá es el señor José Quesada, de Defensa Civil. Él es el responsable, porque a él se le dieron carta blanca para que contrate la máquina. Se le ha estado llamando el día domingo, el día sábado por la tarde y nunca constituyó su celular. Casi la mayor parte es Durazno, hay lucos en partes, hay nísperos, uvas, pero la mayor parte es Durazno, es la mayor parte que hay. ¿Se calculan más o menos cuántas hectáreas afectadas hay? Uy, un promedio así esporádico de 200 hectáreas y algo más. Hacia Pueblo ha quedado sin luz ni agua potable hasta que el nivel del barro disminuya. En tanto, Maquinaria Pesada realiza trabajos de prevención en la parte alta del río. 6.25 de la mañana vamos a otras informaciones. Lo que está ocurriendo con el pastor Rodolfo González, quien es líder del movimiento misionero mundial y está en la mira de la justicia. Luego de que todos escucháramos el mensaje homofóbico que dio la fiscalía, lo va a investigar por incitar al homicidio contra la comunidad homosexual. Pero él ha salido a defenderse. ¿Qué explicación ha dado sobre su mensaje? Se lo contamos en la siguiente nota. Este video ya le ha merecido a Rodolfo González Cruz la apertura de una investigación preliminar por parte del Ministerio Público. El líder del movimiento misionero mundial asegura que se han sacado de contexto sus palabras. Según dice, son parte del Antiguo Testamento las penas establecidas por su Dios por inmoralidad sexual. Lo cierto es que hay una polarización en la sociedad que no es nueva. Fue política el año pasado y hoy educacional religiosa. Esa forma tan individual de conceptualizar los derechos y las obligaciones se expresa también en grupos. Y de esta forma es imposible hacer un país que esté unido sobre un objetivo o un pensamiento. Llamó la atención el enfrentamiento entre dos periodistas que según uno de ellos nada tenía que ver con la marcha del fin de semana. Motivos y excusas siempre habrán. Si él quiere que su hija sea liviana o que su hijo sea homosexual y que tengan sexo a los 13, 14, 15 años, que tengan ellos. Y quedarme surgida con los hijos de Marilu Martens y que hagan su fiesta gay o trans con los hijos de PPK o con los hijos de Zavala. Y que vayan todos los rosquetes, todas las livianas a su casa y que hagan surgida de niños. Hay un discurso de intolerancia. Si yo no tengo la posibilidad de poder tolerar una opinión diferente a la mía, entonces va a ser imposible que yo pueda comunicarme. La intolerancia es de ambos lados. Si tú aceptas que hay género, no sé, tú eres un pecador. Vas a ir al infierno. Si tú no aceptas que hay género, eres un bruto. No sabes. Pero eso es intolerancia. Yo creo que acá hay un camino común. Lo que pasa es que la intolerancia no lo deja ver. La fiscalía indagará si a través de su discurso el líder evangélico estaría instigando a cometer el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, el agravio de la comunidad LGTB. También si hay delito contra la humanidad, discriminación e incitación a esta... Pero ahora, amigos, vamos a presentarles las últimas declaraciones de Philip Batters luego de que sostuviera un fuerte altercado con el periodista René Gastelumendi. Vamos a escuchar lo que dijo. Nada que ver la marcha. A mí me ha provocado. Y si yo hubiera reaccionado, ¿no es cierto? Le pegaba y yo quedaba como el malo. ¿Saben lo que ha hecho René Gastelumendi? Él lo ha llamado a mi abogado, a Fernán Altuve. Y Fernán le dice, tú has ido a decir esto a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Pero no, yo no he dicho eso. Mira tus papeles, le dice Fernán. Ha colgado René Gastelumendi. René, yo estoy diciendo la verdad. Tú mientes. Ha vuelto a llamar a Fernán Altuve y le ha dicho, Fernán, sí, Philip Batters tiene razón. Está grabado. Yo me he equivocado. El día de la marcha. Luego del discurso de Philip Batters, son varios los auspiciadores que decidieron separarse de su programa radial. Y a raíz de ello, la última información que se tiene es que se habría ido también de esta radio. Pero el propio Philip Batters seguramente lo estaría confirmando en las próximas horas. ¿Qué genera lo que hemos escuchado? No solamente en su discurso, sino en muchos otros. Lo que vamos a ver a continuación. La denuncia de este joven homosexual que fue a la marcha con mis hijos, no te metas. Y no solo recibió ataques verbales, sino también físicos por parte de los manifestantes. El grupo me golpeó, me agarraron a patadas. Ellos, los del grupo, con mis hijos, no te metas. Porque entré con una palcarta pidiendo igualdad y me agarraron a patadas entre todos. Fue agredido en la marcha con mis hijos, no te metas. Y siento un jalón de pelo que hace que yo pierda el equilibrio. Y siento otro empujón que es donde ya caigo al suelo definitivamente. Y me comenzaron a patear el estómago, me comenzaron a patear las piernas. Sentí, sentí como me pisaba en la cara. Carlos Checa, de 24 años de edad, es un joven estudiante de artes plásticas que fue a la marcha a presentar su posición. Yo alzo mi pancarta que decía, ni un millón de personas podrán quitarme la libertad de amar. Admite que fue una provocación asistir a la marcha solo. La violencia es inadmisible y la violencia no puede estar justificada por una provocación. Si yo busqué una provocación, fue para llamar a la reflexión. Este joven lo único que pide es más tolerancia. El video tras la agresión se viralizó en las redes sociales. Vamos ahora amigos a cambiar de información a las 6 y 30 de la mañana. Y atención con esto, porque el procurador anticorrupción, Amado Enco, ha dicho que presentaría su carta de renuncia a esto, si es que el Poder Ejecutivo quiere tener un procurador a su medida. Que somos dos procuradores, dos mujeres, que tenemos los ovarios bien puestos. Y no vamos a ceder a condicionamientos de la empresa. Que si tú no te sientas a negociar conmigo, yo no te doy información. De esta forma, la procuradora ad hoc para el caso Odenos, Katrin Ampuero, causó gran revuelo, instando a la polémica empresa a brindar toda la información sobre el pago de sobornos. El mensaje es, no vamos a ceder, estamos haciendo un trabajo responsable y serio. Defendemos los intereses del Estado y lo vamos a seguir haciendo. Pero no solo por este incidente, los procuradores han ganado protagonismo, sino también por su ya marcado enfrentamiento con el Ejecutivo. Todo comenzó con el pedido del despacho de Amado Enco al Ministerio Público para incluir como investigado a Martín Vizcarra en el caso del aeropuerto de Chinchero. Este gobierno está actuando exactamente como actuó el gobierno de Iván Tumala. La misma ministra ya está amordazando a los procuradores. Van a sacar un reglamento para que exista una vocería. Al ministro de Transportes y Comunicaciones se le achaca el presunto delito de colusión. Fue en este gobierno en octubre del año pasado que se eliminó ese dispositivo para que los procuradores pudieran hablar. Pero ahora vemos que han entrado en un libertinaje. Pues hablan hasta por gusto, cuando ni siquiera tienen documentos sustantivos. Entonces, ¿eso qué significa? Pues simplemente que están en un afán de figuración. Fernando Zavala salió al frente y calificó de falta de profesionalismo y rigurosidad en la solicitud. Enco replicó que no le intimidan esas declaraciones y que no solo es esa foto, el único indicio de sospechas. Muy mal, muy mal en no respaldarlos y en cuestionarlos. Porque además el procurador lo que está haciendo es un simple pedido de investigación. No está investigando nada, sino está recogiendo lo que ya está. Se incluye en la solicitud investigar a la vicepresidenta de Transportes, Fiorella Molinelli. Ella tiene otra foto. El expresidente de Chile está vinculado a una de las empresas que integran el consorcio Cunturhuasi. Por si fuera poco, la procuradora Catherine Ampuero ha pedido a la Fiscalía de la Nación indagar sobre los supuestos depósitos de Odebrecht a empresas vinculadas al actual presidente Pedro Pablo Kuczynski. Hay que aclarar que los procuradores lo que hacen es proponer que se inicie una investigación en el Ministerio Público. Y es por ello que Julia Príncipe ha salido a defenderlos, a decir que bajo sospecha sus procuradores pueden hacer las denuncias respectivas. Están respaldados entonces por Julia Príncipe, quien ahora tendría que enfrentarse a Marisol Pérez Tello. Tal vez porque es ella quien ha propuesto estos dispositivos para que ellos tengan lineamientos acerca de su accionar. Pero vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en el plano político también con el expresidente Alejandro Toledo. Recordemos que sobre él pesa una orden de prisión preventiva, ¿no? Por el caso Odebrecht. Y una vez más podemos ver fotografías de él en Estados Unidos. Y esta foto parece pertenece a California. Se ha comprobado al apresarse imágenes exclusivas obtenidas gracias a un reportero ciudadano de un conocido diario y en la que se observa al exjefe de Estado en una cafetería de Stanford. Una vez más paseándose por Estados Unidos. 6 y 34 de la mañana, amigos. Con esta información nos vamos a una nueva pausa comercial. Pero usted no se vaya, no se mueva del Central de Noticias. Gracias porque al volver tendrá usted todas las imágenes del momento exacto en que un peligroso extorsionador fue capturado por efectivos de la policía, incluso de civil. Ojo, de civil para poder agarrarlo infragante. Y con todos los detalles volvemos, pero también. Vamos a regresar con la palabra del policía héroe quien abatió al asesino de Independencia. Luis Machaca fue denunciado por su aún esposa de maltratos físicos y hasta de violación. Ha salido a responder. ¿Qué dijo? Se lo comentamos tras la pausa. Y también al volver, vea con atención estas imágenes. Se salvó de milagro de lo que pudo haber sido una muerte segura. ¿Dónde ocurrió este hecho? Se lo contamos luego de esta breve pausa comercial. No se mueva, esto es Central de Noticias ATV. 6 y 42 de la mañana, estamos de vuelta aquí en Central de Noticias ATV. Y vean ustedes cómo policías encubiertos lograron capturar a un extorsionador en el momento en que exigía el pago de 40 mil soles a un empresario. Alias Palomo, junto a su cómplice, permanecen ahora detenidos en la DININCRI. Tenemos todas las imágenes. Son momentos previos a su captura. El sujeto de polo y short negro conversa con un empresario al que venía extorsionando con un pago de 40 mil soles a cambio de no atentar contra su vida y familia. En esta toma vemos al hombre de 51 años entregando el dinero que Marcos Alberto Gómez Añasco, alias Palomo, exigía. La policía que estaba encubierta interviene. Su cómplice, Jonathan Miguel Segarra Palma, alias Casco, con el que llegó hasta este conocido centro comercial, inventó jugado. Por más que negaron su participación, los billetes que recibieron de su víctima los delataron. Se les halló además pasta básica de cocaína y marihuana. Estos presuntos delincuentes permanecen en la DINCRI de la Avenida España para continuar con las indagaciones. Vamos con lo anunciado. Habló Lorenzo Machaca, este policía que se convirtió en héroe tras abatir al asesino de independencia, pero que ahora enfrenta una grave denuncia realizada por su aún esposa. O sea, llegó a su natal Tacna y también fue condecorado en medio de esta situación. Condecorado y reconocida su labor policial por haber abatido al llamado asesino de independencia, sujeto que disparó a cuanta persona se cruzaba en su camino, dejando seis muertos y varios heridos. Sin embargo, no solo medallas y aplausos ha recibido recientemente el suboficial, Lorenzo Machaca, sino también cuestionamientos. Y es que su esposa lo denunció por maltratos físicos, psicológicos y lo más grave, por una presunta violación. Karen Mariana Rojas sostuvo que el agente Machaca la amenazó con su arma de fuego y que habría abusado de ella el pasado 4 de febrero. La mujer indicó que en la comisaría de Sol de Oro solo le consignaron la denuncia por violencia familiar. Me voy a someter a todas las investigaciones y aperturas de investigación que sean necesarias. Estoy llano a aclarar todo en su debido momento. El suboficial fue más allá y cuestionó la versión de su cónyuge. Es un tema particular. Creo que no hay que ser bastante atento para darse cuenta de ciertas situaciones que pasan por el tema de la coyuntura que estamos viviendo en estos momentos. El suboficial prefirió no entrar en detalles sobre la denuncia. Machaca, esquía, visitó su tierra natal, Tangna, donde recibió un reconocimiento por parte de la municipalidad provincial. Bueno, ojo que Inspectoría de la Policía ha anunciado que ya inició una investigación para determinar si la denuncia presentada por la expareja de Machaca es cierta o no. ¿Podrían quitarle el reconocimiento que recibió por abatir al asesino de independencia? Eso lo evalúa la institución policial. Al 6 y 46 de la mañana y mediante un forado, vean ustedes cómo delincuentes ingresaron a una veterinaria en Tarapoto, llevándose más de 3.500 soles que había en la caja registradora. Las cámaras lograron captar todos sus movimientos. La oscuridad de la noche parece amparar a dos sujetos que llegan en mototaxi hasta una veterinaria en Tarapoto. El sujeto desciende desde el techo a través de un enorme forado que abrió en la pared del negocio. No se percata que una cámara de seguridad graba sus pasos. Todo el tiempo coordina con su cómplice. Usa su polo como capucha y merodea por el lugar. Pasea por la veterinaria como Pedro en su casa. Su objetivo, llegar hasta la caja y llevarse los 3.500 soles que sabía estaban allí. Con esta enorme pata de cabra, Aner Cachiche García y Meister Arce Armas hicieron este hueco en la pared. Tras el robo, la policía pudo identificarlos y luego capturarlos cuando circulaban a bordo de la misma mototaxi con que llegaron al negocio para animales domésticos. Ambos permanecen detenidos por la policía. 6 y 49 de la mañana. Regresamos al plano local para contarles que la basura se ha convertido en un problema preocupante que está lejos de ser resuelto. ¿Saben dónde? En Villa María del Triunfo. Y es que la inmundicia se deja ver hasta en los alrededores de los centros de salud. Donde yo vivo no pasa nada basura. No pasa el basurero. Tenemos que pagar. Este lugar de aquí es punto de acopio de basura. Bueno, yo no vivo acá, pero sí. El distrito de Villa María del Triunfo ha pasado por un conflictivo proceso de vacancia de su alcalde. La consecuencia, el colapso de sus servicios públicos. La basura es el más preocupante de los males en las calles de este empujante distrito del sur de Lima. Donde usted vive, por ejemplo, ¿pasa el camión de basura en la municipalidad o no? A las 500 pasa de las noches, pero la gente mayormente de los cerros bajan y no tienen dónde botar. La basura ha invadido avenidas principales en la misma medida que las calles más residenciales y pequeñas. Las zonas altas y las bajas. Es tan grave el problema del recojo de basura que incluso se aglutina en los alrededores de los centros médicos. Estamos al lado de un centro médico materno infantil. Sin embargo, este lugar es punto de acopio de basura. Como podemos ver, la basura está en descomposición. Nadie ha pasado a recogerla en días. Esta es la situación en Villa María del Triunfo. ¿Este lugar de aquí es punto de acopio de basura? Bueno, yo no vivo acá, pero sí. ¿Y la recoge alguien? No. ¿No viene el camión municipal, nada pasa por la ciudad? No, acá no pasa. Ni abajo, ni abajo. Las cosas acá se están pudriendo porque nadie viene. ¿No vienen a limpiar casas? No, no vienen a limpiar casas. ¿Y el servicio de recojo de basura de la municipalidad pasa por las casas de usted? No, por acá no. Solamente pasa para las avenidas. Esta vecina se queja, pero también bota aquí su basura. Entre colchones, desechos orgánicos y todo tipo de desperdicio, funciona este centro materno infantil. Aquí se atienden madres a punto de dar a luz, mientras afuera los recicladores escarban en la basura que atrae moscas y palomas y genera un ambiente insoportable por la pestilencia. Este es el desagradable aspecto de muchas zonas de Villa María del Triunfo. Sí, donde yo vivo no pasa nada basura. ¿No pasa el basurero? Tenemos que pagar. ¿En qué sector vive usted? Via Santa Rosa. Viene en el paradero 11 de Esperanza, en el 9, en el 10. ¿Y no lo recoge? No, se hace cerro ahí. Las zonas más altas se quejan de que los camiones no pasan por allí. Ya han implementado un sistema propio. ¿Cómo hacen ustedes? Pagamos. Una persona viene a recoger. ¿Y se lo lleva a un punto? Sí, le pagamos. Una de las grandes prácticas informales que se realizan en la mayoría de distritos urbanos es precisamente los campaneros. Estos lo que hacen es a estos asentamientos humanos, algunos formales y otros informales, le hacen el servicio. Y ese servicio es solo por recoger la basura de su casa. Y los tricicleros lo que hacen finalmente es lanzar la basura a estos enormes depósitos al aire libre, que contaminan a todos los que viven alrededor. Mientras tanto, las autoridades del distrito dicen tener un plan para terminar con el putrefacto problema de una vez por todas. El distrito en promedio está generando cerca de 300 toneladas diarias. Y solo tenemos en este momento un solo volquete que da el servicio a las siete zonas. Entonces, nuestra capacidad de la flota vehicular es insuficiente. La basura y el desmonte han tomado las calles de Villa María del Truce. Un problema público que afecta a la salud de miles de limeños expuestos a la suciedad. La solución, sin embargo, no solo se enfoca en el recojo de la basura, es también una tarea de los vecinos y su responsabilidad para mantener las calles limpias. Que, por supuesto, depende de nosotros mismos también. 6.54 de la mañana, destrucción y millonarias pérdidas están causando las intensas lluvias al norte de nuestro país. Llevaban a cuestas lo poco que pudieron salvar de su producción de plátanos. Así quedó la ciudad tras el desborde del río Tumbes por las intensas lluvias. El barrio de Bellavista amaneció con las calles cubiertas de agua. En la provincia lamballecana de Ferreñafe, esta combi quedó atrapada luego que su imprudente conductor intentara cruzar la quebrada de la Quipampa. La carretera que une Bayobar con Sechura ahora conduce a ninguna parte. Las aguas del río Piura que forman la laguna La Niña han carcomido las bases de la vía. En este caserío piurano, la pista tuvo que ser destrozada para provocar tuberías y así poder evacuar el agua que inunda las viviendas de unas 500 familias. En la sierra de Guaura, también fue necesario hacer forado en los muros de esta escuela para el pase de las aguas. Y es que el plantel se ubica nada menos que en la ruta de una quebrada. En Cusco, el desborde de un río en Piquiura ha afectado seriamente cuatro viviendas. De 10 y 59 de la mañana. Marisela, ¿qué te parece si actualizamos nuestras noticias? Me parece genial. Vamos de inmediato a los titulares. Roban miles de soles de un colegio parroquial en La Victoria. No forzaron las puertas del plantel e ingresaron como si nada. Pero si incendio consume toda una fábrica de madera. Alrededor de bomberos lograron controlar la emergencia que dejó más de 20 mil soles en Pérdidas. Esto es increíble porque una mujer, quien casi se convierte en víctima de feminicidio frente a sus hijos, perdonó a su pareja y retomaron la relación. Ambos recibirán urgente tratamiento psicológico. Procurador Ampuero habla fuerte y claro. Dijo que no se verán ante condicionamiento de Odeveregen. Tanto Alán García y Enrique Cornejo fueron denunciados también por el caso Metro de Luma. Sismo político entre Venezuela y Perú. Canciller del país Llanero insultó a Pedro Pablo Kuczynski por su discurso sobre crisis en la gestión de Maduro. El gobierno nacional presentará una nota de protesta. Crimen de Embajada Armendariz sería por ajuste de cuentas. Camionetas con lunas polarizadas siguieron en todo momento a alias Edu, quien fue acribillado de más de 25 disparos. Atención porque ni los cementerios se salvan de los desbordes de los ríos. El caudal del río Asia afectó a decenas de viviendas que resultaron bajo el barro y las piedras en el sector El Platanal, en Cañete. Ampliamos la información de nuestros titulares porque ya se sabe quién es este sujeto. Un sujeto que fue asesinado con más de 25 disparos en la bajada Armendariz. Su nombre completo, Luis Fernando Moreno Cenepo. Había estado preso por robo agravado, tenencia ilegal de armas. En todo momento, dos camionetas polarizadas lo siguieron cuando salía de una discoteca en Barranco. Y es por eso que se trataría de una juzgada. El objetivo era acabar con su vida. Para Luis Fernando Moreno Cenepo, la suerte estaba echada. Un grupo de sicarios lo esperó en la puerta de una conocida discoteca en Barranco, hasta donde la víctima habría llegado a divertirse la noche anterior. La hipótesis apunta a que Luis Fernando Moreno habría estado en este lugar minutos después de las 4 de la madrugada. Abordó su camioneta y dio la vuelta completa a esta Plaza Batters en Barranco. En todo momento, fue seguido por dos camionetas negras. Luis Moreno avanzó por la avenida Lima, mientras que los asesinos le venían siguiendo los pasos a bordo de dos camionetas negras 4x4 de lunas polarizadas. Finalmente, la víctima llegó a la avenida Catalino Miranda y giró hacia la izquierda, rumbo a la vía expresa. Moreno Cenepo estuvo preso en dos oportunidades. En 1997 fue sentenciado por el delito de robo agravado y en el 2007 regresó a prisión por tenencia ilegal de armas de fuego. El auto en el que fue atacado estaba registrado a nombre de Leslie Karen Arrasco de Cubas, quien evitó dar declaraciones. En estas imágenes, posteriores al ataque, se aprecia Moreno con una cadena de oro en el cuello. También luce una pulsera del mismo metal en la muñeca derecha, así como un reloj valorizado en miles de soles. Finalmente, como si se tratara de un presagio, la víctima llevaba un bate de madera que no pudo usar para defenderse de las balas de los sicarios. Más de 20 cámaras de seguridad ubicadas en las viviendas aledañas a la ruta que siguió la víctima habrían registrado el paso de los sicarios siguiendo el auto donde iba Luis Fernando. La policía ya solicitó las imágenes para tratar de dar con los responsables. Pero tenemos más detalles de este caso que ha alertado, por supuesto, a la ciudad capital porque se trata de un nuevo accionar del sicariato a plena luz del día. ¿Quién es este sujeto? Moreno Cenepo son sus apellidos. Bueno, él era conocido en el mundo de Lampa como alias Chato Edu. Incluso, según la policía, integró una peligrosa banda de marcas sembrando el terror en Lima. La policía analiza las imágenes de las cámaras de seguridad y también, ¿no es cierto?, de quién es la camioneta donde fue atribillado. Integró la peligrosa banda, los marcas del Jockey Plaza. Desde allí, Luis Fernando Moreno Cenepo, alias Chato Edu, participó en los más violentos asaltos. Uno de ellos registrados por ATV Noticias. Fue llevado a la DININCRI junto a Luis Moreno Cenepa y Denis Medina Brock. Estarían implicados en conocidos asaltos realizados en las inmediaciones de la avenida Javier Prado. El más trágico ocurrió el 28 de febrero. Carlos Zabaleta fue asesinado en San Luis. Se dedicaba a la compra y venta de vehículos. Fue asaltado tras una transacción. Pilar Ramos fue otra de las víctimas. El 30 de enero recibió un impacto de bala tan grave que se le amputó una pierna. La contadora había sacado del Banco de la Nación 200 mil soles. Fue asaltada en el Puente de Quiñones. Tras un paciente seguimiento, Luis Fernando Moreno Cenepo fue detenido. Acá lo vemos esposado, al interior de la DINCRI, junto a su cómplice. Ambos acusados, además, del secuestro al paso de un ciudadano chileno. Agentes de la División de Homicidios de la DINCRI llegaron hasta la vivienda de la víctima. No sé qué es lo que habrá pasado. Lo único que me he enterado ahorita es que le han matado a mi cuñado nada más. No sé más. Lo único. No, ahorita solamente tiene una hija nada más, pero ahorita no está ahí acá. Él más que todavía no vivía acá, vive, creo que, no se le veía. No, no, no lo vivía. Dejó de niño, sí, nos lo hemos conocido, hasta que se casó, tuvo su compromiso. Ya se fue, ya no vivía acá, ya. No, ya hace tiempo, ya como dos años, tres años, ya no lo vemos a él. La DINCRI logró retirar estas cámaras instaladas en el vehículo y ya analizan las imágenes para dar con los responsables, mientras que algunos familiares llegaron a la morgue para retirar el cuerpo. En todo momento, evitaron dar declaraciones. Y mientras la policía ha confirmado que tenía tres órdenes de captura por robo, sobre todo, los familiares aseguran que se dedicaba a la compra y venta de vehículos, que de ahí sacaba el sustento para él y para su familia. De todas maneras, la investigación continúa. Siete y nueve de la mañana, y les cuento que en horas de la madrugada, un grupo de delincuentes asaltó el colegio parroquial San Norberto, ubicado en el distrito de La Victoria. Y ahí están las imágenes del reporte más temprano de nuestro compañero Paul Jiménez, porque definitivamente él nos comentaba que lo que más ha llamado la atención a la policía es que los zampones no forzaron ninguna de las puertas del plantel. Al parecer, habrían tenido llave, por lo que ingresaron sin mayores inconvenientes, llevándose dinero que había al interior de las oficinas de este centro educativo. Hasta el momento, los efectivos policiales no han especificado el monto de lo robado, pero sabemos que están al interior del colegio en plenas investigaciones, sobre todo para determinar las huellas dactilares y así poder encontrar a los responsables. 7 y 10 de la mañana, peligrosos robacazas fueron capturados en La Molina. El embajador de Egipto en nuestro país había sido una de sus víctimas. Los agarraron infragantes. Dos hábiles delincuentes aprovecharon la ausencia de una familia e ingresaron a una vivienda en la cuadra 31 de separadora individual en La Molina. Pero no contaron que el dueño de la casa retornaría. Fue entonces que Adrián Urruti Alberca, de 26 años, inmediatamente llamó a los sereños y a la policía. Ingresaron con tanta facilidad que nadie en el edificio habría notado su presencia. La policía solo encontró en sus pertenencias tres desarmadores, herramientas que habrían usado para ingresar al inmueble. Ambos delincuentes pertenecerían a la banda de robacazas, Los Colochos de La Molina. Denis Alfonso Morales Marcha, de 30 años, y Carlos Arturo Rivera Peña, de 24, la acción de nacionalidad colombiana. Tienen más de 14 denuncias por robo agravado. Una de ellas, el robo de la casa del embajador de Egipto, ocurrido en enero pasado. Ahora se encuentran a disposición de la Fiscalía. 7 y 12 de la mañana y ahora vamos a presentarles la otra cara de Asia. Y es que el río, que lleva el mismo nombre, se ha desbordado a la altura del kilómetro 100 de la Panamericana Sur y ni el cementerio de la zona se ha salvado de la inundación. Maquinaria pesada ya ayudó en las labores de limpieza, pero la situación aún es crítica. Cultivos dañados, familias que lo han perdido todo y un cementerio sumergido en agua. ¿Qué han utilizado ustedes para poder...? Combas para romperlo. ¿Cuánto tiempo les han demandado...? Menos de 20 minutos, media hora casi, para romperlo, pero ya con la presión ya se está... Esta es la cara de Asia Pueblo en el kilómetro 100 de la Panamericana Sur. El río del mismo nombre se desbordó llevándose todo cuanto pudo. Eran cerca de las 2 de la mañana. Como podemos apreciar, se ha perdido prácticamente todo. Las cajas con algunos enseres están completamente mojados. Los artículos electrodomésticos han tenido que ser elevados para que no puedan ser dañados. Sumergidos en el barro, pobladores de El Platanal intentaban recuperar sus objetos. Mientras que en los anexos Santa Rosa y de la esquina ven perdida su cosecha. Yo tengo mi chacra de durazno, está en plena producción cosecha. ¿Ya? Y una parte se ha venido por la mitad, casi como 5.000 metros. ¿No se ha perdido? Sí, esa parte, sí. El desborde del río ha llegado hasta el cementerio municipal de Asia. Miren ustedes nada más cómo es que el nivel del agua ha llegado a ingresar a cada uno de los nichos. Inclusive, las inscripciones de cada uno de ellos es totalmente imposible poder verlos. Además, los floreros como estos, en donde familiares han dejado para poder poner las flores, están completamente llenos de lobo. El agua llegaba hasta las rodillas. Desplazarse entre pabellones era posible si nos sujetábamos de los nichos. Descalzos, familiares de los difuntos llegaban al cementerio para ver los daños en los espacios de sus seres queridos. ¿Cómo voy? ¿Cómo entro? Yo soy un anciano de 85 años. Nada, pues no se puede hacer nada. ¿Quién es? Mi abuelita y mi abuelo. Prácticamente es imposible, y siquiera uno acercarse. Hacerle limpieza, así hacerle algo, claro, pues miren a qué altura está el agua. Una situación que aseguran pudo evitarse. Y el responsable acá es el señor José Quesada de Defensa Civil, él es el responsable, porque a él se le dieron carta blanca para que contrate la máquina. Se le ha estado llamando el día domingo, el día sábado por la tarde y nunca constituyó su celular. Casi la mayor parte es Durazno, hay lucomas en partes, hay nísperos, uvas, pero la mayor parte es Durazno, es la mayor parte que hay. O sea, que alguna más o menos cuantas hectáreas afectadas hay. Uy, un promedio así esporádico de 200 hectáreas y algo más. Hacia Pueblo ha quedado sin luz ni agua potable hasta que el nivel del barro disminuya. En tanto, Maquinaria Pesada realiza trabajos de prevención en la parte alta del río. A las 7 y 15 de la mañana, esta situación crítica continúa en el kilómetro 100 de la Panamericana Sur. Ustedes ya están viendo en imágenes a Estefany Morales, se encuentra en el lugar para darnos información en vivo. Estefany, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, el agua se ha secado y es realmente barro lo que estamos pisando y lo que tienen que pisar todas las personas que vienen a visitar aquí a sus difuntos en el cementerio municipal de Asia. Lo que hemos observado claramente es que las labores de limpieza aquí no han terminado porque lo que mostraba nuestra compañera Jacqueline Martínez continúa, ¿no? El lodo sí ha invadido pues varios de los nichos del primer nivel de esta zona e inclusive está pues a lo largo de todo este pasadizo. Y el ingresar es también sumamente peligroso. Hemos visto algunas personas que están utilizando estas maderas que tenemos allí para poder cruzar porque es lógico, ¿no? Todos pues tienen botas. Nosotros vamos a pasar también por aquí porque hay algunas personas que han venido a esta hora de la mañana ya, Maricel, a tratar de limpiar pues los nichos, un poco arreglar las cosas. Esta parte sigue siendo más agua todavía, ¿no? Sí, esta parte sí es mucho más onda, te la voy a mostrar porque aquí si bien ya se han posado el lodo, sí estamos hablando de que esto pasa en los tobillos, ¿no? Y aquí afortunadamente este aparentemente estaba el nivel de estos nichos mucho, un poquito más alto y es por eso que sí ha ingresado el agua pero si no estaría también más arriba, ¿no? Los jarrones rotos, las flores que suelen traer las personas. Es bastante difícil caminar por aquí y precisamente vamos a conversar con esta señora que ha venido hasta aquí a limpiar. Señora, muy buenos días, ¿desde temprano limpiando usted la tumba de su mamá? Mi mamá, mi papá. ¿Su mamá y su papá? Mi mamita y mi papá. Ahora, ¿usted ha traído su agua, todo porque ha visto, me imagino, lo que ha pasado con todas estas tumbas? Estaba un poco delicada y me enteré que mi cuñada también la habían llevado a antianoche de emergencia, eran las tres de la mañana y le dice, hijita, tío, ¿qué pasa? ¿por qué me has llamado a las dos de la mañana? Porque tu tía está mal, hijita, yo estoy en mi trabajo, te doy permiso, va a venir una persona. Usted se vino a limpiar. Y yo le digo, hijita, si el agua está donde la tía Fidel, el cementerio, tu papacito, tu mamita, le digo. No, mamá, me dice, era poco, y es a mi hijo ayer y yo le digo al cementerio, hijito, si mamá, entre un poquito, me dice, me voy, hijito, al cementerio. No, mamá, me dice, mañana mejor, este, a ver, voy a averiguar si hay flores, si no, yo voy a mala y te traigo flores. ¿Hay agua en esta zona, señor? Porque mencionaban que el anexo al platanal, por ejemplo, no tiene agua todavía. ¿A esta hora ya tienen agua? Para tomar no hay, no hay. Ayer ha ido la cisterna para, según personas, alcanzaba un baldecito, si el que resto, nada. Mi hermanita no tiene agua, está por ahí buscando agüita, que vive en platanal, no tiene. Yo me vine con ella en antes a las cuatro de la mañana. ¿Cuáles son las zonas más afectadas? Para platanal, todo, por todo, porque todas las chacras se está llevando con todas las plantas, las plantas de durazno, con todo durazno, las sandías que estaban para empezar la cosecha, con todo, sandías se las ha llevado. Claro, una desgracia que los ha tomado por sorpresa. Pero, ¿qué vamos a hacer, señorita, cuando es de la providencia de lo alto? ¿Qué vamos a hacer? Más antes decíamos, ¿cuánto tiempo que no viene agua? Viene hundillita y se iba. Y ahora, tenemos ya para dos meses, pero es cantidad. Este barro, pues, señorita. Claro, este barro que, muchas gracias, señor, ya está allí limpiando la tumba de su mamá y de su papá. Pero este barro está, lo hemos visto a lo largo del camino, Maricel, en cultivos, como nos comentaba la señora, en las vías de acceso. Y lo que genera es una proliferación también de los mosquitos que están ya no solamente en esta zona del cementerio. Eso es lo que preocupa mucho más, las labores de limpieza que se van a tener que realizar, que todavía ni siquiera al parecer han empezado. ¿Dónde están los encargados del cementerio? ¿Qué ha mencionado la municipalidad? Porque me parece incluso en tu recorrido haber visto un tacho de basura echado, volteado, mezclándose con este barro. Y, por supuesto, eso va a generar varias infecciones. ¿Han dado respuesta al respecto? No, la puerta está, la puerta, digamos, el portón está cerrado, solamente la puerta peatonal está abierta. Y al inicio hay una caseta que dice oficina, está cerrada, no hay absolutamente nadie. Fuera del cementerio hemos visto a una persona que sí está realizando un poco una limpieza porque hay una zanja. Se nota por allí que ha pasado un poco el deslizamiento. Hay una zanja grande que no permite cruzar, hay que bajar la zanja y luego subir para ingresar aquí al cementerio. Pero nadie se hace presente, nadie dice quién está limpiando, cómo se va a hacer. Ahora, en este caso, por ejemplo, allí vemos lo que era la construcción también de otros nichos. Y eso está completamente lleno de barro, ¿no? Toda esta zona ya es, pues, también el agua emposada y los nichos que están también aquí atrás, todos han resultado afectados, ¿no? Si bien uno podría decir, bueno, estamos hablando de un cementerio, sí, pero aquí vienen personas a visitar a sus difuntos por la zona. También viven otras personas cuyos cultivos también están afectados y que necesitan ayuda. Nosotros no hemos visto maquinaria. Bueno, esperamos que esa situación pueda cambiar, Estefany, lo más pronto posible, porque qué podría suceder en los próximos días ante esta contaminación es lo que nos preocupa. Así que esperamos una respuesta por parte del municipio también. Muchísimas gracias, Estefany, por la información en vivo. 721, tenemos más, Alicia. Así es, de inmediato vamos a comentarles lo que ha ocurrido en horas de la madrugada, porque mientras usted dormía, un incendio de grandes proporciones consumió toda una fábrica de madera ubicada en Villa María del Triunfo. Las pérdidas ascenderían a los 20.000 soles. Es una emergencia que alarmó a los vecinos de Tablada de Lurín en Villa María del Triunfo. Una fábrica de madera ardía en llamas. Más de 800 metros que quedaron en escombros. El negocio también funcionaba como vivienda. Afortunadamente, nadie resultó herido. Sí, de hecho se ha perdido todo, nuestras herramientas de trabajo y muchas cosas más. Diana Cornejo asegura que las pérdidas materiales ascienden a más de 20.000 soles. Los bomberos llegaron al lugar para aplacar el siniestro. El techo de calaminas ha caído. Tenemos que apagar las brasas que están por debajo de las calaminas. Ya todo está en escombros en estos momentos, solamente hay que remover. Las causas que originaron este incendio aún están en materia de investigación. 7.22 de la mañana, amigos. Y queremos comentarles que este fin de semana la Policía Nacional y el Ministerio del Interior decidieron suspender el partido del Sport Boys con el chapecoense. ¿Por qué? Por disturbios, grescas y enfrentamientos entre sus barristas. Lo cierto es que no solamente hubo este tipo de actos violentos, sino que además vean ustedes cómo dejaron los monumentos históricos. Las principales calles, plazuelas y la propia Plaza Bolognesi sufrieron terribles consecuencias tras las pintas que realizaron los hinchas del Sport Boys cuando se preconcentraban en el centro de la capital. Pese a que la policía hacía los esfuerzos para poder controlarlos, vean ustedes cómo han quedado nuestros monumentos históricos con los grafitis y totalmente pintarrajeados con los nombres de estos desadaptados. ¿Les parecerá bonito seguramente ver su nombre en un monumento histórico? No saben el terrible daño que le hacen a nuestra ciudad. Y precisamente, ¿qué se va a hacer? ¿Vamos a tener así la ciudad totalmente garabateada o se va a hacer algo para recuperar? Miren ustedes la Plaza Bolognesi en vivo y en directo. Cintia Garreta nos amplía la información. Cintia, buen día. Sí, Alicia, la noticia es que ya se está haciendo algo para recuperar la Plaza Bolognesi porque en realidad es bastante lamentable verla así. Miren ustedes, llena de pintas, tan solo en sus bases, sino también en la parte alta. Todo lo han marcado con la SB de Sport Boys y con diferentes tintas, negra, verde, amarilla, roja. Todo tipo de colores han utilizado para marcar aquí el monumento Bolognesi. Pero ya están haciendo las limpiezas para recuperar este importante monumento. Vemos aquí a trabajadores del municipio de Lima que han llegado para poder sacar todas estas pintas que han realizado y estamos precisamente acompañados del sugerente de servicio municipal. Muy buenos días. Vemos que los trabajos son difíciles porque está bastante marcado todo el monumento. Buenos días. Sí, bueno, lamentamos este tipo de hechos vandálicos una vez más. Cada vez que existen este tipo de acciones deportivas o algunas protestas o marchas, siempre la ciudad tiene que sufrir estas consecuencias. Es por eso que el doctor Cazañía ha dispuesto una rápida intervención por parte de nosotros para reponer lo que son los monumentos históricos en este caso y el parque del estadio que también ha sido un poco dañado en la parte de las áreas verdes. El trabajo aquí consta de poder limpiarlo con agua. Estamos viendo que no sale fácilmente porque, mira Alicia, te vamos a mostrar. Estoy yo en la base y acá también lo han marcado. O sea, desde el inicio, desde la entrada del monumento, han comenzado a dañarlo. ¿Qué es lo que se va a hacer? Porque vemos que con agua no sale. No, lo que estamos haciendo en primera instancia es limpiarlo, lavarlo. Ya. Y como estábamos viendo, es la base del monumento, vamos a volver a pintarla. Vamos a pintarla, lógicamente, estamos tomando las medidas necesarias, administrativas. Nos acompañan los procuradores municipales porque se tienen imágenes, se tienen imágenes de las personas que dañaron el patrimonio. Y se van a tomar acciones al respecto. Así que lo que vamos a hacer el día de hoy es reponer. Sí, Alicia, se van a tomar acciones legales. El club tendrá que responder. Porque tenemos los videos en los cuales se ve a estos hombres hinchas, pues, barristas, desadaptados, que llegan hasta aquí y realizan las pintas. Ya lo tiene la Procuraduría. ¿Qué acciones legales se van a tomar? Buenos días, señorita. Efectivamente, ya contamos con los videos de Cámara de Seguridad, ya que instaladas en la Plaza Balonesi. Se observa claramente que los barristas hacen estas pintas dañando, pues, el patrimonio cultural. La Procuraduría está tomando las acciones legales. Vamos a denunciar ante el Ministerio Público. ¿Pero cómo los van a denunciar? Por el leito de daño agravado. ¿Personalmente? ¿Cómo es que los van a denunciar? ¿Ya los identificaron el rostro o van a denunciar en sí a los barristas del club? No, se está denunciando a las personas que han cometido el delito, a las personas que han realizado este grafiti. ¿Ya los identificaron? Ya se tienen identificados. También se está solicitando a la ONAI, que es la encargada de otorgar las garantías para este evento deportivo. A la persona que ha solicitado estas garantías, se ha firmado un acta de compromiso donde se compromete a no alterar el orden público ni a dañar bienes muebles o inmuebles de propiedad del Estado o propiedad privada. Entonces, a esa persona también se le va a realizar esto, la denuncia correspondiente. Entonces, ya es la información que están dando Alicia. Ya los identificaron estos sujetos y está procediendo a denunciarlo el municipio de Lima, así como también a realizar las labores de pintura. Porque, como vemos, con agua no salen todas estas pintas y manchas que han realizado aquí en el importante Monumento Bolognesi en pleno centro de Lima. Hay que repintarlo, hay que repintarlo entonces, Cintia. Y yo creo que en estos casos está bien que se denuncie a estos vándalos disfrazados de hinchas, pero el club también debería responder, ¿sabes? El club también debería hacerse responsable porque no puede ser posible que se originen tremendos daños a la propiedad colectiva, a nuestros monumentos históricos. 7 y 27 de la mañana. Agradecemos a Cintia Garreta por la información en vivo, pero hay más. Les queremos comentar lo que está ocurriendo con el líder del movimiento misionero mundial, el pastor Rodolfo González. Ustedes recordarán el que ha tenido palabras sumamente fuertes, homofóbicas, de discriminación ante todos sus seguidores, porque la fiscalía ya lo investigará por incitar al homicidio contra la comunidad homosexual. Él ha tratado de defenderse, de decir que son pasajes de la Biblia, pero vamos a ver exactamente lo que dijo. Este video ya le ha merecido a Rodolfo González Cruz la apertura de una investigación preliminar por parte del Ministerio Público. El líder del movimiento misionero mundial asegura que se han sacado de contexto sus palabras. Según dice, son parte del Antiguo Testamento las penas establecidas por su Dios por inmoralidad sexual. Lo cierto es que hay una polarización en la sociedad que no es nueva. Fue política el año pasado y hoy, educacional, religiosa. Esa forma tan individual de conceptualizar los derechos y las obligaciones se expresa también en grupos y de esta forma es imposible hacer un país que esté unido sobre un objetivo o un pensamiento. Llamó la atención el enfrentamiento entre dos periodistas que, según uno de ellos, nada tenía que ver con la marcha del fin de semana. Motivos y excusas siempre habrán. Si él quiere que su hija sea lesbiana o que su hijo sea homosexual y que tengan sexo a los 13, 14, 15 años, que tengan ellos y quedarme surgida con los hijos de Marilu Martens y que hagan su fiesta gay o trans con los hijos de PPK o con los hijos de Zavala y que vayan todos los rosquetes, todas las livianas a su casa y que hagan surgida de niños. Hay un discurso de intolerancia. Si yo no tengo la posibilidad de poder tolerar una opinión diferente a la mía, entonces va a ser imposible que yo pueda comunicarme. La intolerancia es de ambos lados. Si tú aceptas que hay género, no es cierto, eres un pecador, vas a ir al infierno. Si tú no aceptas que hay género, eres un bruto, no sabes. Pero eso es intolerancia. Yo creo que acá hay un camino común. Lo que pasa es que la intolerancia no lo deja ver. La fiscalía indagará si a través de su discurso el líder evangélico estaría instigando a cometer el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, el agravio de la comunidad LGTB. También si hay delito contra la humanidad, discriminación e incitación a esta. Discursos como este pueden realmente calar o no en la ciudadanía. Vamos a comprobarlo porque Julio Fernández se encuentra en las calles, va a conversar con las personas, a ver qué opinan realmente sobre ese tema. ¿Cómo estás, Julio? ¿Dónde te encuentras? Buenos días. Estamos nosotros en San Juan de Miraflores. Nos encontramos precisamente con muchos vecinos de aquí de la zona que están interesados en comunicarse sobre este tema, pero a ver qué tanto se sabe del mismo, ¿no, amigo? Sobre la igualdad de género. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué opinas tú? ¿Estás a favor, en contra? Estoy en contra de la ideología de género porque para mí está muy mal que a los niños en el colegio le inculquen esa idea de escoger su sexo. Porque acá en el mundo el hombre es hombre y mujer es mujer. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de que se implante esto en los colegios, por ejemplo, para ti? Pucha, sería un caos para mí. ¿Sí? Un caos, un caos en los colegios. Sería un caos. A ver, la señora, sobre la ideología de género. ¿Qué opina usted? Delante de Dios es un pecado grave porque hombre es hombre y mujer es mujer. Y no está bien porque los niños se confunden y eso me parece mal. ¿Sabemos qué es la ideología de género? Sí, de que... ¿Qué es? Quieren que... si quiere ser mujer el hombre, ¿no? Ya. Que sea mujer. Y que si la mujer quiere ser hombre, que sea hombre. No está mal. Ya. Es antinatura. Antinatura. Claro. Antinatural, pues. Está en contra, entonces. Sí, claro. ¿Cree que... bueno, ahí está la voz de alguna persona. Vamos a seguir conversando. A ver, amigo, sobre la ideología de género, ¿qué opinas tú, por ejemplo, que se va a implantar? Ya empezaron las clases en algunos colegios. ¿Qué es lo que crees tú? Esto para mí me parece muy mal que cambien de género de los niños, ¿no? ¿Ya? ¿Estás en contra? Sí. Usted, señora, en contra de la ideología de género, ¿qué opina sobre este tema? ¿Sabemos qué es la ideología de género? Sí, pero yo estoy en contra en eso también. ¿Sí? Porque no... ¿Por qué? Porque no... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, por ejemplo? No sabría que... ¿Cómo se llamaban? Los niños no podían estar ahí y eso, ¿no? O sea, no me gustaría eso. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que ocurriría? Estarían mal los niños. ¿Estarían mal? ¿Por qué? Porque no... o sea, el pensamiento sí es eso, ¿no? No está muy claro, ¿no? ¿No está muy claro? ¿Qué es la ideología de género? Sí, no estaría claro. Pero igual está en contra. Igual está en contra, sí. Está en contra. No está muy claro, pero está en contra, dice... Julio. La señora, ¿hay algunas opiniones de este tipo? Hasta ahora, los cinco entrevistados que has tenido se han mostrado en contra, pero el sustento que han dado, hay que decirlo, no está bien determinado porque me parece que hay desinformación al respecto. Lo que se trata de instaurar es el conocimiento de qué significa no sólo el nacer con un sexo determinado biológicamente, sino qué nos determina el género con el que nos desarrollamos durante toda nuestra adolescencia, adultez. Así que nosotros lo que esperamos es que de repente la gente se pueda informar un poquito más, conocer un poquito más, antes de oponerse a una situación. Porque aquí lo que queda claro a lo que se oponen es a la comunidad LGBT, no exactamente a lo que se les puede enseñar o no a sus hijos. Así que, Julio, contigo continuaremos seguramente en algunos otros puntos de la capital. ¿Te parece si te desplazas entonces hacia otros sitios para luego continuar contigo y a ver si encontramos a alguien que pueda estar a favor? Alicia, un tema que sin duda va a seguir en el debate. Pero lo importante, señora, señora, antes de oponerse, infórmese sobre lo que está impartiendo el Ministerio de Educación. Alicia. Bien, Marisela, ahora vamos a cambiar de información porque, aunque usted no lo crea, en poco más de un mes, un muchacho, un delincuente juvenil conocido como P.G. Rey, pues ha sido ya intervenido hasta cuatro veces por la policía. Debido a que tiene solo 15 años, es siempre liberado. ¿Y qué creen? Sigue sembrando el terror en la avenida Grau. Aquí las imágenes. Su precoz y temerario accionar delictivo es ampliamente conocido. Tiene solo 15 años, le dicen P.G. Rey, no solo por su delgadez, sino también por la velocidad que tiene para sorprender a sus víctimas, sorteando todo tipo de obstáculos. Aquí lo vemos cruzando toda la avenida Grau para rápidamente sorprender por detrás a su incauta víctima, a quien le arrebata su cartera. Sale disparado y arroja el botín a la otra vía, para poder saltar con más facilidad el enrejado que separa ambos sentidos. Luego ingresa a su ya conocida guarida en el cruce de Grau con Antonio Basso en la victoria. Su último atraco lo perpetró el 4 de marzo al mediodía, robándole su cartera a esta mujer, quien llegó muy asustada a la comisaría a denunciarlo. Tras ser capturado una vez más por los agentes externos de la policía, P.G. Rey solo se ríe y cuenta con detalle todo lo que hizo. En enero de este año lo vemos otra vez en el mismo cruce de Grau con Antonio Basso, listo para correr tras su presa y su botín. Su carrera delictiva y detenciones comenzaron años atrás. ¿Qué edad tienes? 14 años. 14 años. ¿Cuántas veces ya te hemos traído? Varias veces ya. ¿Por qué? Por robo. ¿Robo de qué? De carteras. Carteras, así. Estás orgulloso de lo que haces, ¿no? Se te ve orgulloso. Este delincuente juvenil ha sido capturado cuatro veces por la policía en solo 37 días. Sin embargo, por ser menor de edad y solo cometer una infracción a la ley penal por el delito de robo, vuelve a las calles con total impunidad. Tenga mucho cuidado con este delincuente juvenil, sobre todo en las inmediaciones de la avenida Grau, el Hospital 2 de Mayo y en Gamarra, porque seguramente seguirá cometiendo infracciones. Atención, que al ser reincidente, su situación podría variar, pese a que es menor de edad, podría quedarse en un centro para menores y eso es lo que esperamos, por supuesto, no seguir viéndolo en las calles. 7.39, vamos a otros temas, ¿por qué la policía logró capturar a un experto clonador de tarjetas? Y con solo 19 años, Irving Molina Castro era el cerebro de toda una banda delictiva que incluso retiró más de 30 mil dólares de manera fraudulenta. A sus 19 años, ya era un experto en la clonación de tarjetas de crédito. Utilizaba sofisticados aparatos para cometer su ilícito. Son cámaras instaladas dentro de un supuesto sensor de humo. ¿Y de cuánto cuesta la cámara? Estaba a punto de retirar el artefacto cuando fue capturado por la policía que ya le seguía los pasos. Irving Molina Castro logró ser atrapado dentro de esta agencia bancaria ubicada en la avenida Tupac Amaro en Comas, mientras que sus otros dos cómplices huyeron durante la intervención. Se trataría de una banda que hasta hoy ha retirado más de 30 mil dólares con tarjetas clonadas. ¿Por qué clonas tarjetas? ¿Ah? ¿Es fácil, 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 fácil. ¿No es más fácil trabajar? Están jóvenes robando, carajo. ¿Ah? Molina Castro fue conducido a la de Irincri, donde continuarán con las investigaciones y dará sí con el paradero de sus cómplices. Y ahora, amigos, vamos a comentarles que una mujer ha sido víctima de una brutal paliza a manos de su pareja. Increíblemente, ella lo denunció por intento de feminicidio, pero horas después lo perdonó. Incluso decidieron retomar la relación. Todo este hecho se dio incluso frente a sus menores hijos, quienes fueron las principales personas, los principales testigos de esta brutal paliza que recibe una mujer, reiteramos, de manos de su pareja. La atacó brutalmente. Tras lanzarlo al suelo, el sujeto continuó golpeando a su pareja. El hijo de ambos, un adolescente, interviene. El menor intenta separarlos, pero su padre no entiende razones. Arremete con patadas y puñetes. Otro hijo de la pareja, un niño de solo cuatro años, sale en defensa de su madre, dando manotazos a su progenitor. Con estas violentas imágenes, la mujer acudió a la comisaría de ICA a denunciar a su cónyuge por tentativa de feminicidio. Luego de ir al puesto de ropa del agresor, donde ocurrió el hecho, las autoridades descubrieron que poco antes, la mujer lo atacó, como también captaron las cámaras de seguridad. Una y otra vez, golpeó al hombre con un gancho de ropa. Para sorpresa de todos, los esposos, Jesús y Leslie, se reconciliaron. Con lágrimas y besos de por medio, se pidieron perdón en especial a sus hijos. Ambos nos agradecemos. Sin embargo, estas acciones y promesas no bastarían. La pareja tendría que recibir un tratamiento psicológico para evitar este tipo de agresiones y puedan terminar en tragedia. 7.43 de la mañana vamos a otras informaciones y es que la Procuraduría ha denunciado al expresidente Alan García por presuntas irregularidades en la construcción del metro de Lima. Bueno, el exministro Enrique Cornejo también ha sido incluido. Aquí más detalles. Como siempre estoy dispuesto a toda investigación y a concurrir a cualquier citación. Escribía Alan García, apenas conocía la denuncia en su contra, que ya está en manos del Ministerio Público. Viene por parte de la Procuraduría ad hoc para el caso Lavallato, por la firma del contrato de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro de Lima. Hemos recabado, a consideración de esta Procuraduría, suficientes elementos de convicción que sustentan que se abra investigación a estas tres personas. Hemos estado participando activamente en las diligencias de disponer el representante del Ministerio Público y de estas diligencias se han ido recabando elementos de convicción que nos han permitido sustentar de manera objetiva, de manera responsable, una denuncia contra las personas mencionadas. El exmandatario señalaba también que investiguen lo que quieran, así que dará claro que otros presidentes cobraron, pero Alan García no, decía vía Twitter. Está muy bien, los procuradores evidentemente nosotros hemos reclamado que tengan autonomía, tienen sesgo político. Está bien, muy bien, están haciendo las denuncias. Perfecto pues, nosotros siempre hemos dicho, cualquier denuncia que se haga, ahí está la cara de nuestro dirigente denunciado para ponerla. En la denuncia se incluye también a Enrique Cornejo, exministro de Transportes y Comunicaciones, y a Osvaldo Plasencia, exdirector ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. No habiendo una imputación directa de Odebrecht contra Alan García, ni tampoco contra Cornejo, pues se quiere equilibrar y compensar, ¿no?, para que no digan que la Procuraduría es aprista. A los 13 les acusa de delito contra la Administración Pública, la denuncia que data del 1 de marzo está en el despacho de César Zanabria, titular de la Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Corrupción de Funcionarios. Un día después, esta Procuraduría solicitó al Ministerio Público también que se reabra la investigación preliminar, archivada en contra de Susana Villarán, por la adenda del proyecto Línea Amarilla. Bueno, lo cierto, amigos, es que en la conferencia de prensa que diera ayer la Procuraduría Ampuero también ha comentado que le ha pedido al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, Sánchez, perdón, iniciar investigaciones contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿por qué? Por supuestas operaciones, algo sospechosas a su parecer, a las cuentas bancarias del presidente, así como aportes de la empresa Odebrecht Latinoamérica a la empresa ligada al mandatario. Así que nosotros vamos a estar atentos al desarrollo, a ver si es que el Ministerio Público acoge o no esa recomendación por parte de los procuradores. Pero a las 7.46 queremos mostrarle imágenes que acaban de llegar para compartir con ustedes estos momentos de pánico que vivieron más de 30 pasajeros de un bus interprovincial porque el chofer intentó cruzar el caudal de la quebrada Río Seco, en Pío. Bueno, como están viendo en este video, aunque los pasajeros lograron salir a tiempo, el vehículo permanece en medio de las aguas. Con sogas, con tablas, intentaban sacar este vehículo sumamente pesado, pero parece que los esfuerzos no tuvieron los resultados adecuados. Mira, Alicia, la fuerza del agua, tratan de jalar, pero es un vehículo sumamente grande. Ahora, vale también decirles que estas imágenes nos han llegado esta mañana a nuestra cuenta de WhatsApp. Vean ustedes que se trata del amanecer, del inicio del día. Estas imágenes provienen desde Piura. Y también hay que resaltar que si todos estamos atentos a esta temporada de lluvias, de huaycos, de precipitaciones, hay que pedirle a los conductores y a los pasajeros mayor prudencia, porque si está así la vía, si están así las consecuencias, pues tampoco es posible cruzarlo, desafiar a la fuerza de la naturaleza. Miren ustedes lo que ha ocurrido. Y además, lo que empezó al interior de una discoteca se trasladó a las calles, una pelea ocasionada entre dos hombres en Chimbote. Así es, la policía e incluso los serenos tuvieron que intervenir. Estos jóvenes en estado de ebridad protagonizaron una violenta pelea callejera tras salir de un local nocturno en Chimbote. Una cámara de seguridad registró el vandalismo, con el que estos sujetos se enfrentaron intercambiando patadas y puñetazos. Una mujer y otras personas trataron de calmar la intensidad de la agresión, pero poco pudieron hacer, pues los jóvenes, quienes tuvieron problemas dentro del local, no dejaron de agredirse físicamente. Serenos y agentes del orden, los intervinieron para trasladarlos a la comisaría, por alterar el orden público. Las cámaras de seguridad también captaron un robo, pero esta vez en Trujillo, donde un sujeto sustrae sin problemas una laptop de una veterinaria. El sujeto se hizo pasar como fiscalizador municipal, para supuestamente realizar una inspección de defensa civil en el negocio ubicado en la localidad de La Esperanza. Aprovechando un descuido del personal, tomó la computadora. Luego de unos minutos, se retiró de la veterinaria, sin levantar sospechas. Y ahora amigos, vamos a comentarles que esta es una historia que usted no se puede perder, porque perder una pierna, ojo con esta historia, perder una pierna, no le ha arrebatado los sueños, sino que al contrario, incentivó a este hombre a seguir luchando por ellos. La historia nos la trae Adolfo Bolívar en una nota imperdible. Para este combatiente de la vida, el cielo es el límite. Un atentado terrorista le arrebató su pierna, pero con una aviónica lo ha ganado todo. El capitán en retiro del ejército, Carlos Felipa, es el verdadero Iron Man peruano. El capitán en retiro, Carlos Enrique Felipa Córdoba, es un héroe de guerra, un sobreviviente de la lucha contra el terrorismo. Es el tercero de cuatro hermanos. Dice que en su familia no hay ningún militar, a pesar que su padre fue coronel de la policía. Pero cuenta que fue en la televisada operación de rescate Chavín de Huántar, la que cambiaría su vida. El momento en el que decidí ser militar, y no solo ser militar, sino fue querer ser comando del ejército, fue el año 97 cuando ocurrió... La toma de la casa del embajador de Japón. La operación Chavín de Huántar. El año 2001 ingresó a la escuela militar, el 2005 ya era el Férez, el 2006 ya postulaba para cumplir su sueño de ser un comando de élite, pero en el 2010 en el Brahe, una emboscada terrorista le arrebataría su pierna izquierda. Automáticamente sentí la explosión, el calor, el polvo, el olor a carne quemada, los disparos, los gritos de compañeros. Caí al piso y lo único que tenía fue tratar de pararme. Reaccioné a querer agarrarme la pierna. Cuando me agarré la pierna, lo único que sentí fue mi piel, porque la explosión había pulverizado todo eso ahí. Solo tenía la correa y retazos de tela del pantalón. Aún en ese momento tú seguías repeliendo el ataque, seguías disparando. Es luchar por tu vida, ¿no? Es defenderte o morir en el lugar. Después de múltiples operaciones para evitar perder también su pierna derecha, Carlos Felipa entró en un fuerte shock emocional. No quería que nadie me visite. Yo sentí ira, sentí cólera, sentí, pensé y dije, caray, ahora yo voy a ser un inválido, no tengo pierna, mi esposa me va a dejar, mis padres me van a ver con una carga. ¿Todo eso pasaba por tu cabeza? Sí, 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 sí. Pero con ayuda de su familia, su ánimo mejoró y en el 2012 pasó de usar una silla de ruedas a recibir esa pierna ortopédica robótica que tanto esperaba. Una pierna inteligente que aunque usted no lo crea, el mismo programa a través de su teléfono. Esta es la marca de la pierna y estas son las funciones que yo le he puesto en la prótesis. En el modo básico, por ejemplo, la pierna solo tiene una resistencia a la pierna para que no se me flexione rápido. Exacto. En el modo bicicleta es libre, ¿ves? Para poder pedalear. En el modo paracaidismo, skydiving, que yo mandé a podérselo porque yo ya tenía, pensaba en hacer ese salto, le había pedido a los médicos allá que programen la pierna para paracaidismo. Y más cuando se lo dije a los médicos, los médicos me miraban raro, me decían, ¡ay, estás loca! Estás locas. Y es así que con esta pierna ortopédica, el invencible Carlos Felipa lo logra todo, saltar en paracaídas, ganar torneos internacionales, ser campeón mundial en 200 metros planos, campeonatos paraolímpicos. Este hombre a prueba de balas también es un héroe para el más pequeño de sus hijos. Es como que mi vocero, ¿no? Cuando alguien le pregunta, ¿qué le pasó a tu papá? Mi hijita dice, ah, no, mi papá en la guerra le cae una granada y reventó su pie y ahora tiene una pierna rosa. Y es mi Iron Man te dice. Y es mi Iron Man te dice. Muchas veces me han dicho, ¿no? Oye, Carlos, yo no puedo creer que tú con una pierna puedas hacer tantas cosas. Y le digo, o sea, es que, no sé, yo no puedo creer que tú con dos piernas no hagas casi nada. A Carlos Felipa nada lo culpó. Es un verdadero combatiente de la adversidad, un condecorado héroe de guerra, pero sobre todo un hombre que nos da diariamente una gran lección. 7.57 de la mañana queremos confirmar la información de lo ocurrido en el cercado de Lima con esta explosión que se sintió, ahora se sabe, en 15 viviendas, ya no en seis, en 15 viviendas y que ha dejado a dos personas heridas, Alicia, en esta explosión que se ha sentido en varias cuadras. Así es, tres cuadras a la redonda, pues sintieron la emergencia que ocurrió en el tercer piso de una casa ubicada en la urbanización Huarcanqui. Vidrios rotos, como ustedes pueden ver en imágenes, ventanas, puertas destrozadas. Así han terminado al menos 15 viviendas tras esta explosión desatada en la cuadra 14 de la calle Huarcanqui en el cercado de Lima. Se decía inicialmente, Maricel, de que sería la explosión, la detonación de balones de gas, aunque la policía ahora informa que, al parecer, habría algo más. No solo serían balones de gas, lo que han originado, pues, tremendo desastre. Se trataría de explosivos, es la información que está manejando la Policía Nacional y que, por supuesto, tiene que ser confirmada en las próximas horas. Nos vemos mañana a las... desde las seis de la mañana, por supuesto. Claro, gracias. Quédense en la señal de ATV con Cuéntamelo Todo y con ATV Más también, por supuesto. Continuamos con más información. Nos vemos. Chau, chau, chau.